Partida, se fue de manos y desafortunadamente se cayó Gadiel Martínez de Joyful Surprise, el número 5 de la partida. Viene a dominar el número 4, Captain Seagy, la contienda, ataca por dentro del 3, Itos, y estos dos toman la iniciativa de la carrera. El caballo sin jinete, el caballo Joyful Surprise, está allí metido entre el número 1, Feeling Dangerous, que viene el tercero, junto al número 7, el caballo He Ain't No Saint, los últimos lugares para Chevaldor, el 2 y el 8, el caballo Juguete. Está dominando el número 3, Itos, el caballo sin jinete está en el riel, el número 5, está obstaculizando al número 1, Feeling Dangerous, que viene a luchar el segundo puesto con el 4, Captain Seagy. Enseguida está el 7, He Ain't No Saint, y último están Juguete y el caballo Chevaldor. Itos, 23-2, para el primer cuarto de milla, está dominando por unos tres cuerpos y medio al 1, Feeling Dangerous, que está tratando de pasar por dentro del caballo que va sin Yoki, que trata de alcanzar el puntero. Adelante, Itos, insiste, Feeling Dangerous, el número 1 es el segundo, Captain Seagy, el 4 retrograda en el tercero. Adelante el caballo Itos, Feeling Dangerous persigue por dentro, se está abriendo el caballo Itos, Feeling Dangerous se cuela pegado a la baranda interior, entran en la recta final en 45-4 y 1-10-4, el caballo Feeling Dangerous se coló por la baranda y se vino a liquidar la primera carrera en Goldstreet Park. El caballo Itos, el 3, ha quedado segundo, Feeling Dangerous solo en la punta con Sammy Camacho, fácilmente les gana el número 1, Feeling Dangerous. segundo, el 3, Itos, tercero, el 4, el caballo Captain Seagy, cuarto, el 8, Juguete. Ý algún día, ¿sí? Ý algún día, ¿sí? Ý como tú parte ύ